Muy buenas aquí GamerZalosMandos, estamos en todas las partiditas A ver con quien jugamos una partidita Bueno, ayer subimos casi 45 de MMR Y nada, vamos a echar una partidita rápidamente A ver con quien podíamos jugar Voy a intentar ir midlane a ver si puedo Y me dejan, yo creo que voy a jugar con Zeus, me apetece jugar con Zeus Que es un héroe que burstea bastante Es decir, que ahora que te das cuenta, estás muerto básicamente Bueno, mientras no haya un anti-mage en el equipo enemigo Silent Zeus o cualquier héroe de maná va bien Un troll, sí, por favor Lo único que... Esa de esto no lo veo bien Aún natures, profe, que asco le tengo a ese personaje ¿Puedo elegir el último? No lo sé. Puig o Skye. Skye, tal vez. Muy bien. Contra Storm Spirit va muy bien Skye. ¿Vara Midlane? No, tío. Skye va muy bien por el silencio más que nada. Porque puedes... Y porque puedes estompearlos. Es decir... Puedes... Tienes mucho daño de... Tienes muchísimo daño de Nerly Game y ya está. Por eso va muy bien. A ver quién piquea el señor First. Y según lo que pique, pues cogeremos una cosa u otra. Ode también nos viene bien. Puck también podríamos cogerla. Enchantress no estaría mal tampoco. Si no, alguien que quite mana tampoco nos sería mal. Un Phantom Lancer. O alguien así que... Un Spectre. Sí, definitivamente voy a ir por Skye. Lo único que es un poco débil contra Spectre. Y sí que es posible que me intente Burstear. Un Zeus, si no, tampoco... Tampoco estaría mal para matar a... A estas a distancia. Lina, Zeus... Hmm... Zeus, va. Está muy fuerte. En este parte Zeus está muy fuerte. Ha ganado casi un 20% de las... De los matchups. Y con Trastorm Spirit no se le da mal. Al principio... El problema es que te quedas sin mana muy rápido. Ese es el problema. No hay Courier. Courier, señores. Uy, no me ha dado tiempo a escribirlo. Es el de Wardson. Vaya polio. Ay... Veremos qué tal, se nos da. No he mirado perfiles, pero bueno. Les doy un poco de confianza. Como ahora hay lo del... Von Lambert, que ya lo tengo vinculado. Pachimaker. Shaker, shaker. Shaker! Shaker, shaker. What the fuck? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Who are you? No había oído eso nunca, tío, What is your name, Jeff? Jeff... Now let's see... Jeff! What? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Xavi? A ver, se lo sabe decir. ¿Quién eres? 30 segundos para volver. Bueno, vamos a concentrarnos en farmear. Lo único que con este héroe ya os digo que es difícil farmear, ¿vale? Más que nada porque su last hit es mierdoso, pero totalmente mierdoso. Entonces pues intentaremos hacer lo que se pueda. Lo primero que vamos a coger en cuanto a objetos va a ser la botellita, porque si no estaremos todo el rato sin maná. Una vez tengamos la botella, esto de aquí, el velo de la discordia. Vamos a poner una guía, tío. Pero es que si no... Si la seleccionamos al igual, pues se nos aplica esas cosas, ¿vale? A este mismo. Primero vamos a coger botellita, luego vamos a coger botas, y después vamos a coger botas arcanas, ¿vale? Para el maná, básicamente. ¿Quién pauso? Zeus va bien. Para asignaturas profe y se te escapa... Se te escapa con... Con poquito... Con poquito... Con poquito... Poquita vida. Una vez tengamos esto de aquí, y las botillas de maná, vamos a ir por el... Por la lente etérea, que nos da ese rango de alcance y ese maná, que va muy, muy, muy bien. Y aumenta el daño de hechizo, muy importante. Una vez tengamos esto, tengamos botas... La lente etérea, vamos a ir... A por un... Eul, que nos va a dar... El ciento por ciento... El ciento cincuenta por ciento de regeneración de maná. Y después, depende de cómo vayamos, pues... O una BKB. Vamos a tener que pelear la runa. Pues vamos a hacer ello. Pelemos la runa. Vale, esto sí. La Q de primero. Vale, bueno. Hemos cogido uno. Lo que va a indicar que... Se va a pushear... Hacia nosotros. Porque ese creep va a morir muy rápido. Lo van a... A focusear los otros creeps. El problema de este... De este hombre es que... El rango de ataque que tiene... Es muy débil. Es muy... Muy pequeñito. Yo también sé denegar, eh, campeón. No es por nada. Go, go, go. Bien. Ese es mío. Ese es mío. Jajaja. Casi. Me cago un dios. Me ha jodido el last hit. Come on, bro. Be nice. Wait him. Ope. Please, one moment. Toca. He... ... ... ... Bueno, está media vida y yo también estoy tocado, pero bueno. El problema de este hombre es que tienes que agitar con habilidades, si no, no te llevas nada. ¿Qué con las...? No tengo maná, tío. Lo tenemos a raya, al Storm. Vamos a agarrar las crips. Bueno, pues piripipip. Es imposible vermear con esto en torre. Necesito un courier. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado. ¡Fuel, es el primer tarío! ¡El primer tarío! ¡Es que te debes adaptarte! ¡Una maya rueda, la verdad! ¡Muñar! Estupendo, la llevó phantom. No, sí, de negar sí que sé. Lo único que no sé es farmear mis creeps. Es decir, farmear los otros creeps nunca se me da bien. Es decir, los míos los farmeo fantásticos. Es decir, te nego que soy un crack. ¿Ves? Casi. Pero farmear no los farmeo, no. ¿Tú quieres decir que te va a ser ganantable esto? Estoy muerto. No, me lo quita la torre. Estoy muerto. Necesito el puto courier, tío. Bien. Pues nada, lo compramos nosotros y listo. ¡Ay, mierda! Me he equivocado. Tenía que abrirlo al otro lado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. Buen job. Un ranger lo debe estar pasando bien. Le damos un poquito de amor, tío. ¡Go, amor! ¡Go, go, go! Me están quitando los putos creeps, colega. No pasa nada. Estoy muerto. ¡Bú, chaval! ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Mor, stop! ¿Mor? ¡Wantanga! ¡Wantanga! Ahora no tengo nada que me salve, bebé. Voy a por la granita, tío. Porque este, como me salte, estoy muerto. Y no tengo nada para... no tengo ulti todavía. Porque no sé si te... Si el Storm Spirit te cancela el TP. No me acuerdo. Si te cancela el TP con la W. Ulti. Erra. No. Te va a ver la torre, tío. Por aquí no se puede gankear nunca. Tienes que gankear. O bien por el río, cuando está aquí. O bien... Por aquí. Porque por aquí no tiene visión. Y más si esta noche. Está bien por ahí. Están pegando una soberana paliza, eh, tío. No... No sé si esta noche. No sé si esta veces lo voy a hacer. No sé si esta. No, no, tío. 18, vamos. Y de aquí en la nave tiramos la torre. Me tiene que dar a mí, ¿me cago en Dios? Pues si nadie nos lo impide vamos a tirar la torre. Muy bien. No me la quitas, porfa. Tengo ultimate, ¿eh? No veo ni por qué, así que esto tendremos que hacer. ¡Vamos! Vamos a parar. Tiene Ward por ahí. Lo único que a mí viene a Abaddon por ahí. A Abaddon, y no me extrañaría que esto... ... ... ... ¿Qué es lo mío? ¡Founderstrack! 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 ¡Nos hemos llevado a una muerte! ¡Estupendo! ¡Va directamente a por la Bloodstone este hombre! ¡No bobble tus sentimientos! ¡Una posición de poder! ¡Muy bien! ¡Nos hemos llevado a la obra! ¿Eso es todo lo que se necesita para matarte? ¡No es tiempo aún! ¡Tu oración y respeto! ¡Vamos a ir! ¡Los Zips! ¡No manas! ¡Sí! ¡Founderstrack! ¡Para la lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos todo en el suelo porque así nos regeneramos más tanto vida como maná y no cuesta nada. Es decir, nadie va a venir a quitárnosla. ¡Go, go, 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 go! No. Podríamos haberlo matado ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Estupendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues nada! ¡No utilicen habilidades! ¡No te preocupes! ¡Vámonos pa' la runa! ¡Vámonos pa' la runa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo ya no lo quiero! ¡No llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos! ¡No llegamos! ¡Una posición de poder! ¡Fusion mortales! ¡Habón, te ayuda! ¡Dos, déjame la fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Me he cargado a alguien! ¡Lay! ¡No voy a mover! ¡Suscríbete al canal! ¡El hombre propone, Dios dispone! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estupendo! Podríamos hacernos, si no, un... un forrestaff no era nada mal, la verdad. No, esto no es ese, creo. No se que dice este hombre, pero bueno, me parece gracioso lo que lo dice. ¡Gol, go, go! 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 ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! 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 Bueno, me lleva a una ultra ahí, buena. ¡Madre mía, voy súper hinchado! ¿Podríamos hacernos una bloodstain si vemos que esto va muy...? Spectra ha hecho un baby rage Mátalo, puedes matarlo Si es nivel 6, si es nivel 8 Si hombre ha estado denegado En experiencia, no, lo siguiente Bien, bien, nos ha tocado un buen equipo Double damage En verdad lo puedes matar Pero ayúdame, campeón No puedo con 4 6, 5, 4, 3 2, 1 Charles Smith Madre mía, nos he mirado una triple ahí Spameando Goose como un campeón Claro que sí, guapi Nos queda poquito para el Force Staff El Force Staff nos servirá para alejarnos En caso de que nos intenten Hacer el Focus a nosotros Que seguramente será así Porque vamos muy fits Y después del Force Staff, al igual Tampoco es que necesite una BKB No es que no es que me sea urgente Por lo tanto vamos a ir directamente a por A por A por Refresher Aunque Refresher es uno de los itens más caros del juego Pero bueno, es que con la Ultimate es súper worth it Porque son casi 4 y 4 4 y 4 son 800 Help me, help me No Help me Vete, vete, vete Atrás, atrás Go, go, go Go, bro, go Get back your launder What? Llega, llega la vaca Chuchu Move, bitch Get out the way Ayúdalo Campeón Que lo mata 500 Nuestra ulti quita 3, 25 No, 3, 25 Quita Sí, 3, 25 3, 25 Tiene 600 No la matamos Tengo ulti Las neveritas Corre, corre Cántame, cántame No se puede decir que no lo intentamos Refresión del tirón Va por esa Bluestone Lo que me es raro es que no se haya hecho el La máscara La máscara es la que te cambia semana por vida Mío Cu 80 segundos, eh Mátalo Beyo, pedarrasco, najo Ujadi, ujadi E, be, be, go, go Se jodan Push Vamos a darle la torre Pero señora, ayúdame Pero señora, ayúdame Estupendo No Quita Maná Que me va a venir bien Mira, más mana Estupenda Vendemos esto Que ya no nos sirve para nada Y lista Tiramos esto Y nos vamos Más 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 ¡De acuerdo! ¡Double damage! ¡Cambio de fuego! ¡Déjame que no te spawn! El botón de la izquierda ha caído ¡No es hora de ir! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Vamos a bailar! ¡No me llores, hermano! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! No, 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 no. Estoy muerto. Help me, help me, help me. No, jaja, hijo de puta. Tienen el jurro que en pique ya. Por lo menos una de caber no nos sería mal. Ay, en fin, no pasa nada. Ese Storm tiene Bluestone. Kill him. Kill him. Bueno, no estamos haciéndolo mal. El Shaker va bastante bien. Y lo bueno es que el Shaker puede entrar dentro de lo que cabe cuando quiera. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Pues nada, no he llegado. Alá, que lo jodan. Eso lo matas fácil, tío. No. Si fedeamos al... Oh, que lástima. Ahí se ha llevado dos cargas el Bluestone. Eso no puede ser. Uno. ¡Volte! No. ¡Volad! Morí, tío, morí. Si no volteaba ahí, me llevaba dos. Queda poquito para el Refresher. Lo bueno es que con el Refresher morirán todos bastante fácil. Estarán blanditos, blanditos. Y como Spectre no está. Que Spectre era su carry. No, no, si no tengo... Yeah, sure. Shit. I truly do not die next time. Wait for it. Lo bueno es que muero muy rápido, tío. Me da un focus el puto Slender. Oh, yo. Sound inviting. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Oh, yo. Yes. A position of power. Fuck. Sound advice. Qué es lo que me hacía, blé? Your prayer answers. Qué es lo que me hacía, blé? Vámonos de aquí, pero vamos, a la voz de ella. Ahora por él, a ver si lo matamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uh, una invis. Estupendo. Voy a ver si hay alguien haciendo jungla o algo. Mira, natures. Vámonos de aquí, pero ya. Help me. Ah, tío. Ja, ja, ja. ¡Lol! Ha fallado la Q, tío. Y la Q es canalizada. El Emao. Atrás, atrás. Atrás. Jugar defensivo, tío. Sois dos. Sois tres, perdón. ¿Vas a morir? No. Voy a forzar la BKB, simplemente. Ay, bueno. Me queda muy poquito ya para... Ahora sí. Ah, ya no tengo el cuidado. Ja, ja. Y esto, algunos me preguntabais, se saca con la Y. ¿Vale? Es el botón default. Si quieres lo puedes cambiar a otra... A lo que quieras. Airshaker. Lo que no he visto es meterle alguna... Algún Ecoslam todavía bueno. De esos que digas... Buah. Buah, este Ecoslam. Madre mía. Ayuda, ayuda. Vas a morir como perra. Como perra que eres. Yne la última la vas a matar. Yne la última la vas a matar. No, tío, me cago en Dios Kill the Storm Flechita No, Vara tendría que haber cargado a Storm No, ¿qué haces? ¿Te vas a morir? What the fuck, loco No le regales kills, loco 17, madre mía Yo necesito más vida, tío El Reflexer me la da, pero igualmente Y me voy a hacer una BKB Es que soy incapaz de De hacer otra cosa que no sé jugar Es decir, me vuelvo tontaco De golpe Es decir, intento coger el móvil para mirar un Whatsapp Y ya está, estoy muerto Quítale la arcana Nice No, job No puedo hacer nada, tío ¡Helpme, helpme, helpme! ¡Ca con Dios! Me llevaba el refresher, tío ¡Han muerto dos! ¡Han muerto dos, broma! ¡Han muerto dos, broma! ¡Han muerto dos, broma! ¡Han muerto dos, broma! ¡Como te vean, estás muerta! Tira un TP, tío No tienes TP, vale Pues vete de ahí como puedas Escóndete por ahí y espérate hasta que el TP Es que 12 ya hay, tío Tiene una pura Orchid, tío Me voy a hacer una BKB, pero el tirón No puedo estar sin que Es que me silencien y soy inútil Y en Storm Spirit lo bueno es que Lo estuneas y es totalmente inútil Por lo tanto el airshaker nos viene muy bien Pero todavía no he logrado entrar con éxito Es decir, entrar en una teamfight, meter el gran Ecoslam Y que se caguen todos en su puta madre Márcalo, márcalo ¿Qué haces? Necesito oro para la BKB, tío Necesito la puta BKB, tío, si no Con no que defiendan ya está bien Los demás pueden pushear Qué pena, vamos para atrás Está silencio por ahí, eh No, tío, he tirado el refresher sin tirar la puta ulti, tío Joder Vete, vete de ahí Get back, get back, get back Get back, get back, get back Don't fight, get back Convir, vara Va por la Bloodthrone Hijo de puta Ahí te mate, vara Es que silencio no puedo con él, tío Tiene 44 cargas de inteligencia Podría haber usado el Shivas Ala, tío, es que qué error más grande lo del refresher, colega Qué puta rabia me ha dado Porque no ha hecho la animación de la ulti Tarda mucho en hacerla Tiene una canalización Mientras levanta los brazos, tío Que te estás aquí la vida Para Para acabarla, tío Está silencio por ahí Para que puedas mirar una cosita Sí, a ver, rabo de dobles, daño mágico No, daño puro Sí, a ver, rabo de dobles, daño mágico Y ahora me voy a morir yo por idiota ¿Cuánto, Guido? Cuatro veinticinco Cuatro veinticinco Bien Buen play Estupendo Vamos a coger la hachita Veinte segundos Tenemos doble ulti Otro mi espíritu está por ahí Lo malo es que ahora Storm Spirit nos puede saltar Al principio lo hemos dominado nosotros bastante bien Pero Storm Spirit nos puede coger y nos puede deletear Simplemente porque le da la gana Entonces, pues, ahí hay que tener mucho cuidado Porque si nos salta y nos silencia con la Brutthrone Nosotros, vamos, somos carne de cañón Hay, hay que ir con el equipo Tenemos que ir a cinco Denied Go push Paniga, смотри Ni pugáy, ni pugáy, ni pugáy Yo, voy a morir Yo, voy a morir Yo, voy a morir Bienvenido Yo, voy a morir Your prayer and spirit Not yet I ordained Get back, get back, bro Get back Bye bye, Mr Ten ¡No! ¡El puto silencio, loco! ¡Get the hell out of here! ¡Back, back, back! ¿Qué te jodan? ¡Dale, dale! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Buenísima! ¡Let's go, let's go! ¡Cuéndez! Con una de secanas se está costando la vida, el puñetero silencer me está haciendo la vida a mí imposible, ¿eh, tío? No lo pueden tirar, el lemao. Sí, sí, sí que la tiran, sí. ¡Vamos, vamos! Están todos muertos, tío, eso es lo que da Abaddon. Y está ahí. ¡Crips, crips, go! ¡Buah! Se han escapado todos y no ha muerto nadie, tío. ¡Qué bien! Hemos forzado un buyback. ¡Un buyback! Storn no tendrá buyback hasta de aquí a dos minutacos, por lo menos. Así que esto es bien, es bien. Abaddon este no se ha ido a llevar la partida, tío. Abaddon es muy bueno, está muy fuerte en este parche, tío. Lo odio a muerte, tío, porque tienes doce vidas. Porque tienes la malla... Si te haces un Arradian y un nucleoctarino, eres inmortal. Puto inmortal eres. Y si te haces un satánico, más todavía. Ahora tengo doble ulti, ¿eh? Chicos. 1.600. Con la doble ulti le quito 4 y 4... 8... 8, 9... 900 quito por la doble ulti. Podría matar al espectro, yo creo. Podría matar al espectro, yo creo. ¡Push! Storn no espíritu está muerto y no tiene buyback. No tiene buyback. Lo bueno es que para pushear, Zeus es una máquina. Ah, no tengo más nada. Tengo problemas de maná. No sé si te va a fumar. Lo bueno es que no te va a fumar. Lo bueno es que para pushear. Lo bueno es que para pushear. Voy a coger el courier, que no me lo maten, venga, vamos a caer. Muchos botones los que tenemos que apretar, tú. Un follower, capa. Tiene a Orchid, tiene a Orchid y no tengo mucho manada. No, hijo de puta. Cuatro, tiene cuatro cargas de esto. Bueno, Space Created, mientras PA ha ido a tirar eso. Así que estupendo. 80 segundazos, eh, chaval. Madre del amor hermoso. Bueno, botas de viaje me las voy a hacer del tirón. Ahora mismo no vamos a necesitar buyback, para nada. Yo me acabo de gastar con unas botas de viaje. Pero bueno, ahora mismo no creo que necesitemos buyback. Podéis haceroslo. Abaddon no tiene nada, pobrecillo. Seguramente la Windranger, que era la que estaba allí, le ha jodido la partida entera a todo el early game. No tenéis visión. ¿Mata al Storm Spirit? Tiene ult. Zip. Ecoslam, Ecoslam, Ecoslam. No tiene manada, ni vida, ni nada. Ay, gracias, no. Es que ahí siempre tengo un cuidado. Antes tenía un cuidado. Uy, no. Este no. Este... Bueno, vamos a... Estános tranquilos ahora mismo. Estános tranquilos ahora mismo. Estános limpientos. Muy bien. Mierda Go, 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 go Atrás Help me No Un, un Bueno, mientras Está perforando la Good job Good job, bro Good job Mátalo por tontaco Skurier, Skurier Lol No tengo ulti, tío For God's sake Lol, un super treant Venga va que esto se gana, maldita sea No, me muero Tengo, tengo resuelto Tengo resuelto Esto ya pinta muy costa abajo para ellos Porque no tienen ningún héroe con el que puedan hacer mucho, mucho daño en área Entonces pues les va a costar defender esto No, sin hacer con archip, tío GG The Quirier is there, kill them Pica, pica y vi necesita a esta mujer Mátalo Mata, mata al naturex Es boring Es boring Jaja Corre Estupendo Se va a morir por el hard show, eh, creo Oh, no Madre mía Vamos Vamos Tú te mueres Como que me llamo Xavi I hate him, sorry Ah, espera Tengo que venderlas Hostia, Spirit Breaker se ha desconectado What the fuck La partida va a contar, ¿no? Espero Si, la partida va a contar What the fuck ¿Por qué se ha desconectado, tío? No sé, bueno, al fin Go, go Tengo ulti en 10, mal GG Me cago en Dios, me mataron, no tengo buyback GG, chicos Está iluminando a jugar una buena parte Oh, lol, no No, 62 LOL GG, ahora sí Se ha quedado a 62 de vida Y digo, madre mía, no ganamos tú Pues GG, más 25 de MMR Bueno, ¿qué esperabas? 1600 Vamos allá Road to 2K For the win Hostia, pues casi 60.000 de daño Total, ¿eh? Madre mía Pobre, pobre Este hombre se ha desconectado Menos 25 Molaría poder reportarlo Pero no se puede ¿Ves? Sí que ha jugado muy bien, tío Bueno, chicos Espero que lo hayáis disfrutado Recordad Suscribiros para el próximo vídeo Dadle a like si os ha gustado Y no dudéis En exponer vuestras dudas En los comentarios Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!